Advertencia, esta obra no está dirigida para niños, la obesidad no es buena, este video es una historia ficticia con el propósito de apreciar el arte de algunos dibujantes. Hola que tal mis queridos pechugas, el día de hoy vamos a presentarles un cómic llamado una oportunidad para hacer chubi parte 2. El autor de este cómic es Cool Vicky, si no has visto la primera parte va a estar apareciendo aquí el link para que vayas y la veas. Te recomiendo que vayas y visites la página de Cool Vicky en DeviantArt, sin más que decir, comencemos. ¡Ey! ¡Deja de jugar con la comida! Yo no estaba jugando, mira, es Vicky, esa no soy yo. Yo no veo a Vicky, dale esto a esa mujer pachoncita de la mesa, ella es una de nuestras mejores clientas y acaba de salir del hospital. ¿Y por qué estaba en el hospital? Ah, la verdad no sé. Pff, pff, dale esto a ella y asegúrate de decirle que eres tú, por Dios, Cass. ¿Qué tienes, señora? ¡Oh, por fin! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, se parece a ti! Sí, ja, ja. ¡Ah, qué día tan largo! Solo serviste a una persona y le diste más de lo que te pidió. Oye, ¿te está comiendo tu cara? No, no, no se parece nada a mí. Y la razón por la que solo atendí a una persona es que mira a tu alrededor, Edad. Ah, sigo esperando mi agua. ¿Eh? La máquina de agua está rota. Ah, ¿te refieres al fregadero? Funciona bien, Vicky. Deja de estar de perezosa y dale algo de beber al cliente. Ah, no estoy siendo perezosa, Juno. Además, tú no estás haciendo nada. ¿Por qué no le traes un poco de agua? Mi trabajo es cocinar la comida y aún no he recibido ni un pedido. Es tu trabajo atender a los clientes y el cliente tiene sed. Oh, ¿sabes qué? En realidad ya no tengo sed. Tick tock, tick tock. Ahora ya es muy tarde. ¿Sí? Bueno, tal vez si hubieras dejado tus labores durante dos segundos, ella no se había ido con las manos vacías. Gracias al trabajo que yo hago, siempre entran nuevos clientes. ¿Y cuándo será eso? Te juro que a este ritmo no conseguiremos un nuevo cliente hasta que... ¿Hola? ¿Me estabas di...? Bienvenido a tu restaurante, El Gordito Feliz. Por favor, ¿quieres sentarte? Siendo. Así que aquí está nuestro menú. Podemos comenzar con un aperitivo. En lo personal, mis favoritos son las bolas de mantequilla. Y si te quedas el tiempo suficiente, estaremos presentando nuestro nuevo artículo, el Mega. Más tarde esta noche. Ah, ok. Así es, Victoria. Pero no hables de eso todavía. Me voy a la entrevista ahora, así que casi está a cargo de este basurero. Hasta que yo regrese. ¡Nos vemos pronto! Ella siempre pone a casi a cargo. ¿Entonces qué será? Ah, creo que la hamburguesa grasosa se ve bastante bien. Excelente. ¿Me puedes dar tu nombre? Ah, Toby. ¿Puedo saber el tuyo? Ah, no, no. Ah, yo. Soy Linda. Quiero decir que tú eres Vicky. Quiero decir... Ah, hola. Soy Toby. Ah, bueno. Hola Vicky o Toby o como quiera que te llame. Espero que la comida aquí sea tan genial como tú. ¿Yo? Bueno, la comida se sirve bastante caliente, así que... No importa. No esperarás mucho. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Una hamburguesa grasosa. Una orden simple y directa. ¡No arruines esto! Ay, bueno... Excelente. ¡Gracias! Ay, ¿cuál es su problema? Ah, Vicky. Sea amable con tu compañero tan trabajador. Y bueno, hasta aquí termina el video de hoy. Espero que exista una tercera parte que la haga pronto Cool Vicky, ya que está bastante interesante, así como todos sus cómics. Recuerden, vayan y visítenlo a su página de DeviantArt. Sus dibujos, así como sus historias, son bastante entretenidas. Déjame tus comentarios sobre qué te pareció este cómic. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!